Ocho muertes violentas se registraron durante las últimas 24 horas en Tijuana. Entre los casos se encuentra un ataque armado al interior de un minicasino clandestino y los reportes de personas asesinadas a tiros sobre la vía pública. De acuerdo al informe de la Agencia Estatal de Investigación, hasta la tarde del 6 de abril, uno de los últimos homicidios se registró en la calle Ejército Trigarante de la colonia Mariano Matamoros, donde fue localizado el cuerpo de un joven de aproximadamente 25 años de edad, con huellas de violencia y envuelto en una cobija. Previamente, personal de Cruz Roja y policías municipales acudieron a la calle Alicante de la colonia Murúa, donde se encontraba el cuerpo de un hombre ya sin signos vitales y con heridas producidas con arma de fuego. Al mismo tiempo, en la avenida Manuel Paredes de la colonia Lomas Tijuana, se registró un ataque con arma de fuego al interior de una tienda de abarrotes, utilizada como casino clandestino, dejando como saldo a un hombre sin vida y a dos lesionados. En el mismo sitio, hace un par de meses, una mujer también fue asesinada a tiros. Otros asesinatos cometidos en la ciudad fueron con arma de fuego en contra de dos hombres, uno sobre la carretera libre Tijuana-Tecate, otro en la colonia Libertad, mientras que el resto fueron decesos reportados por el Hospital General de Tijuana y la Clínica 1 del Seguro Social, siendo las víctimas también hombres que habían ingresado con heridas de bala. En todos los casos, no se reportan a personas detenidas y las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado. Para Primer Sistema de Noticias, informó Gustavo Suárez.